¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada? Quedan pocos en la sexta generación porque estamos en la semifinal y vamos a ver cómo fue su rendimiento. Las estadísticas de los chicos, mirá. A ver, mirá. La primera semana de las semifinales fue dominada por el equipo verde que puso a tres rojos en placa. Así llegamos a un viernes de eliminación muy parejo en el que Nico se salvó en los juegos y Gonzalo en el teléfono. La decisión final tuvo lugar en el Polideportivo de Almirante Brown donde más de 3.000 personas vieron cómo Bianca se salvó en la fila y Nacho quedó fuera de combate a un paso de la gran final. Ya tuve mi final, ya no tuvo su final y me parece que es justo que como ahora cambia combate que ella tenga la final que tanto luchó. Bianca sigue liderando la tabla de efectividad con un 60,6% de puntos ganados. Segundo está Molinari con un 60% de victorias y muy cerca cierra el podio Pitu con un 59,9% de efectividad. Gonzalo tuvo una muy buena semana. Ganó seis de los ocho juegos en los que participó pero perdió un punto que tenía ganado y que le costó el día a su equipo. Lo tenían cocinado, era pan comido y sin embargo qué... Ay, 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 lo tenían cocinado. Payo, con un 47,6% de efectividad está lejos de su rendimiento en otras temporadas pero sigue definiendo días para su equipo. No hay margen de error, no hay margen de nada pasa del primero al segundo. ¿Quién es que para? ¡Día para el equipo rojo por un segundo! Interrumpimos este informe para ver qué pasaba hace un año en combate. Todos me decían, cambié de corte, cambié de corte, cambié de corte, sacáles el flequillo, sacáles el flequillo y dije, bueno, una vez les voy a hacer caso. Sí, sí, le hicimos una cresta, lo rapamos un poquito al costado. Una especie de cresta fue, no fue una cresta, cresta. Y nunca más, nunca más. No, antes te cortes. Mejor volvamos al presente. Seguimos coleccionando trending topics. Nos nominaron para el Martín Fierro. Hoy se anunciaron los nominados al Martín Fierro. Los mejores programas de 2015. Y combate está nominado, señores. Y lo celebramos en Almirante Graham ante más de 3.000 personas que dejaron bien en claro que combate es un sentimiento. Yo estoy muy contento siempre cuando uno se encuentra cara a cara con el público. Es como la gratificación más grande. Increíble el cariño de la gente. Estos son momentos para disfrutarlo. Pasan muy pocas veces. Tenemos la suerte de estar hoy acá, así que a disfrutar. A muy poco de la gran final, los verdes se despegaron y lideran la temporada con 31 victorias contra 29 del rojo. Las medallas de campeón esperan a sus dueños. Todo puede pasar en Combate.